El próximo sábado a las 10 de la noche Shirley Yarica ¿Has venido porque quieres hacer una confesión pública o porque quieres la plata? Porque quiero la plata ¿Sombraste un Ampai a Raymond Manco? Shirley, ¿has sido clonadora de tarjetas de crédito? ¿Te das cuenta de las repercusiones que esto puede tener? ¿Odias a Katy García? Me llamo hoy mismo, ojalá que se caiga tu cuerpo Me vieron la cara de pava El valor de la verdad Por Frecuencia Latina, piensa en grande